Hola Iglesia, qué bueno que continúas aquí en la transmisión. Te invito a que te pongas cómodo, a que tomes tu café y te agarres tu cuaderno de notas para seguir estudiando más acerca de la Palabra de Dios. Vamos a hablar un poco acerca de cómo nuestra fe transforma lo que somos nosotros y transforma todo el contexto, el ambiente en el que estamos viviendo. Así que, ¿por qué no oramos? Oramos primero y nos ponemos en la mano de Dios para que todo esto llegue a nuestros corazones y empiece a cambiarlo y podamos practicarlo también. Así que, te invito a que ahora es conmigo. Señor Jesús, te doy gracias porque eres bueno. Gracias porque tu amor es increíblemente asombroso, nos ha alcanzado y no nos ha dejado caer. Cuando nos buscas, cada vez que nos alejamos, nos sigues buscando. Cada vez que estamos en crisis, tú vas y nos pones paz en medio de la tormenta. Te pedimos que hoy lo sigas haciendo. Ayúdanos a escudriñar más tu Palabra. Ayúdanos a entender lo que está pasando, Señor, en nuestras vidas para poder, Señor, participar junto contigo en el cambio que tú quieres que surja en estos momentos en nuestras vidas. Oro por mis hermanos, Señor, que están viéndonos. Oro porque ellos también tengan ahorita un ambiente de paz, Señor, y que tengan un oído para escuchar, Señor, en estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén. Es una temporada importante para todos. Nuestra vida entera ha estado siendo movida. No sé tú, pero yo en mi vida sí he estado siendo movida en muchos aspectos. Muchas de las cosas que adornaban mi vida han sido movidas y han estado siendo derribadas por todo esto que está pasando. De una cierta manera, esta crisis nos está llegando a todo mundo. Y entonces, todo esto empieza a hacer que todo lo que está alrededor de nosotros se empiece a tambalear. Y eso es interesante y también es algo importante en nuestras vidas. Nick Wimber dice esto. Dice, es durante los tiempos difíciles que el objeto en el que confías se pone realmente a prueba. Esto es importante. Hoy vivimos un momento importante. La vida nos ha regalado algo que es importante si lo empezamos a ver con la cosmovisión correcta, con la cosmovisión de la Biblia. Y quiero llevarte ahí para que estudiemos juntos ese texto que te quiero ver, esa palabra de Dios para empezar a ver de diferente manera lo que está ocurriendo ahorita en nuestras vidas. Hoy podemos ver con claridad lo que antes no veíamos cuando se derrumban ciertas cosas en nuestras vidas. Estábamos muy ocupados, estábamos muy rápido, está avanzando muy rápido toda nuestra vida. Y hoy tenemos tiempo para estar sentados y pensar en cosas importantes. Hoy nos hemos dado cuenta, a lo mejor, que hemos sido un poco egoístas. A lo mejor, no un poco, a lo mejor muy egoístas. Tal vez hemos invertido nuestros recursos en cosas que realmente no tienen mucho que ver en la vida. Así que hoy es importante escudriñar lo que está pasando en este tiempo. ¿Qué decir de la iglesia? Al parecer creíamos que la iglesia o que la iglesia la definía un edificio, que la definía tal vez las cosas que existían dentro del edificio. A lo mejor la iglesia pensábamos que la definía una buena alabanza, un buen escenario. Pensábamos que definía a lo mejor eso la iglesia. Pero hoy en día vemos que no es cierto. Eso no define la iglesia. Lo que define la iglesia es lo que realmente estuvimos haciendo fuera de un domingo en la mañana. El domingo en la mañana es importante, como siempre hemos dicho aquí, lo que siempre decimos aquí en el jardín. Es importante, pero no es lo principal. Lo principal es lo que hacemos fuera del domingo, de cómo nos comportamos, qué tan generosos hemos sido, qué tanto estamos conectados con el Espíritu Santo, qué tanto nuestra vida está en el camino correcto, que es el camino de Jesucristo. Todo eso es importante. Lo que vivíamos en el domingo era una celebración juntos. Era algo importante porque podíamos compartir la palabra juntos, pero realmente lo que nos hace enraizarnos en nuestra fe es lo que vivimos en nuestra vida cotidiana. Así que eso es importante pensar. ¿Y nuestra fe? Nuestra fe también es importante escudriñarla. Hoy es una buena oportunidad para ver si nuestra fe es simplemente un adorno. Si a lo mejor tú tienes un tatuaje en tu brazo, en tu pierna, en cualquier parte de tu cuerpo, de una cruz, es importante escudriñar tu corazón si realmente estás viviendo por esa cruz. Es importante en este momento, en este tiempo de crisis, ver si nuestra fe simplemente es un adorno. Santiago 1, del 2 al 4 dice esto. Dice, hermanos míos, considérense muy dichoso cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Lo primero que dice Santiago, es interesante, ¿no? Lo primero que dice es que seamos dichosos, que estemos dichosos de poder estar enfrentando diferentes pruebas en este tiempo. Esas palabras no creo que produzcan alegría, ¿no? O ánimo para ti. O sí, mira, alégrate. ¿Te producen algo? Bueno, son palabras que son escritas por un hombre sabio, por un hombre que estuvo con Jesucristo y escribió estas cosas, ¿no? Pero, lo que viene adelante de estas palabras que nos dice Santiago es algo en el que debemos de poner atención y además esto va a producir gozo. Y la semana pasada creo que Darren tocó un punto importante acerca del gozo, ¿no? Del contentamiento y dijo que es como un proceso para tener ese contentamiento. Y sí, es cierto, yo lo creo. Es un proceso que debemos empezar a tener como cristianos para poder llegar a tener alegría cuando hay crisis en nuestras vidas. En estos tiempos es difícil encontrar, es difícil que nos encontremos con nuestro propio quebrantamiento. En estos tiempos descubrimos que somos muy frágiles. En estos tiempos yo creo que ha brotado nuestro egoísmo. En estos tiempos yo creo que hemos visto lo apático que hemos sido algunas veces. En estos tiempos yo creo que hemos visto la falta de constancia en la búsqueda de nuestro Señor. Es importante ver todo eso, ¿no? En este tiempo se ha descubierto que seguimos con ciertos problemas en nuestras vidas como por ejemplo la depresión, la ira y el descontentamiento tal vez. Y eso lo traemos desde mucho tiempo atrás pero en este tiempo se ha salido más. No sé si para ti tenga algo de si te sientes identificado con este tipo de las cosas que te estoy diciendo. Pero en mi vida yo creo que hoy en esta crisis ha salido todo eso. Estoy viendo todo eso. Ha fluido desde adentro de mí hacia afuera todo este tipo de cosas. Cosas que a lo mejor no le ponía mucha tensión y que dejé atrás. Sí, pero hoy están saliendo. Salen porque eso está adentro. Porque hay algo que tengo que cambiar desde adentro hacia afuera. Y esto es importante escudriñarlo, es importante verlo pero yo creo que necesitamos hoy en este tiempo pensar bíblicamente. Necesitamos pensar como Jesucristo pensaba o como Pablo pensaba y que nos sigue y que nos dicen todas sus cartas que debemos estar pensando. Cuando encontramos nuestro quebrantamiento, cuando encontramos todas estas cosas que están fluyendo desde adentro hacia afuera y que están empezando a dañar nuestras relaciones, que están empezando a dañar lo que nosotros habíamos construido, entonces es momento de ir a recordar el Evangelio. Y es momento de ir a recordar las buenas noticias de Jesucristo. Todos los días se nos olvida el Evangelio, así que todos los días tenemos que recordarnos el Evangelio porque todos los días nos encontramos con el quebrantamiento en nuestras casas, todos los días sale eso desde adentro de nosotros. Así que recuerda esto lo que te voy a decir. David dice algo muy importante. David escribe esto y dice oh que alegría para aquellos a quienes se les ha perdonado la desobediencia, a quienes se les encubre su pecado, que alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día, día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Wow, que interesante esto lo que está diciendo David. David, cada momento que está en crisis, cada momento que quiere buscar su identidad en otro lado, cada momento que sale su quebrantamiento, todo lo que existe dentro de él que no lo puede esconder, va hacia el Evangelio, va hacia lo puro, va hacia lo que nos rescató de nuestros pecados, va hacia aquello que nos dice hey, eres perdonado. Es una nueva oportunidad, lo que te está pasando ahorita, si te están saliendo cosas, si sientes que estás destruyendo lo que has construido, es una nueva oportunidad para que tú pongas atención ahí y no solo eso, lo que David quiere, lo que David está diciendo aquí, es que tú no eres insuficiente para estar con Jesucristo. David te quiere estar recordando, David se pone a recordar y te quiere decir en este momento la palabra de Dios que no eres demasiado pecaminoso para estar con Jesús, a pesar de que todo esté saliendo, a pesar de que te estás dando cuenta de muchas cosas en tu vida hoy. Debemos recordar eso, somos personas que se ha cancelado una deuda, somos personas perdonadas, somos personas que podemos ser totalmente transparentes ante Dios, yo no sé si te ha pasado en este tiempo, pero mientras más batalles o mientras más guardes el confesar tu pecado, más tu cuerpo se consume, como dice David, más te desgastas, más gastas espacio mental en esa situación que está pasando. Así que David recomienda aquí algo, dice más adelante y lo vamos a leer, solo espérame un poquito más, porque quiero remarcar muchas cosas en este momento, porque en este tiempo de crisis es donde no podemos esconder debajo lo que está sucediendo nosotros, porque muchas veces lo escondíamos por el trabajo, había cosas que estaban saliendo de nuestras vidas, pero lo escondíamos en el trabajo, porque estábamos ocupados, porque íbamos y estábamos con otra gente, muchas veces todo nuestro quebrantamiento lo escondíamos con amigos, algunos lo escondíamos tal vez con ir a comprar algo, con una ropa, ir a comprar unos tenis, a lo mejor con eso escondías tu quebrantamiento, a lo mejor otros lo esconden con alcohol, no quiero que salga esto, así que controlo esto con porque no quiero arreglarlo, porque no puedo arreglarlo, pero necesitamos empezar a pensar bíblicamente, si alguno de ustedes pensaba que nuestra fe era irracional, que nuestra fe nos hacía escapar de la realidad, pues no es cierto, nuestra fe no es para llenar una parte del ser humano que llamamos espiritualidad, nuestra fe no se fortalece por experiencias externas y eso es para que nuestro espíritu se llene de positivismo, nuestra fe tampoco nos hace escapar de la realidad, nuestra fe no nos hace mentalizar cosas para que sucedan después, cosas buenas, nuestra fe se basa en algo real, nuestra fe realmente nos hace parar en la realidad de nuestra vida, estar parados y saber qué está pasando en nuestra vida, eso hace nuestra fe, nos enfoca en lo que somos, nos enfoca a dónde tenemos que ir también, eso es nuestra fe, nuestra fe se fortalece con experiencias internas que tenemos con Jesucristo y ahorita compartían una historia de esa manera hay experiencias que tenemos con Jesucristo internamente y eso hace que se fortalezca nuestra fe, nuestra fe nos hace reorganizar nuestras vidas enteras a lo que Jesucristo es y a lo que Jesucristo nos enseñó si decidimos dejar algo o si decidimos añadir algo a nuestras vidas para poder ir más hacia Dios es porque confiamos en Jesucristo es porque entendemos algo de la palabra de Dios y es por eso que lo podemos dejar el mismo David está diciendo que somos personas que entendemos cosas personas dice David que no entienden cosas las compara con la mula o con el caballo porque dice que la mula o al caballo le tienen que poner un freno en la boca para poder guiarlo y dice no somos ese tipo de personas no nos tienen que poner un bozal o no nos tienen que poner algo en la boca para guiar nuestras vidas somos personas que entienden y si entendemos algo por medio de la palabra entonces lo hacemos obedecemos de ese tipo de personas somos ese tipo de personas David quiere en este salmo recordar lo que Jesucristo hizo que somos personas salvas que somos personas también que se nos ha borrado el pecado la vida abundante es algo que Jesucristo nos ofrece la vida abundante no viene por los términos por nuestros términos perdón la vida abundante la recibimos bajo los términos de Jesucristo pero es totalmente ligera y liviana dice Dios dice que dice Jesucristo que él es nuestro maestro que es amable que es bondadoso y que nos va a enseñar cómo vivir esta vida que él nos quiere enseñar así que somos discípulos hay que recordar esto mientras estamos en esta crisis mientras estás en tu casa por todo el día y explota todo lo que está dentro de ti tienes que empezar a recordar que tú sigues siendo un discípulo de Jesucristo que a lo mejor estás siendo probado o estamos siendo probados en muchas áreas de nuestras vidas estamos siendo probados también en nuestra fe eso es importante entenderlo en este tiempo la carrera que nosotros empezamos en Cristo no se ha terminado David sigue diciendo en el versículo 6 dice por lo tanto que todos los que justos perdón por lo tanto que todos los justos oren a ti mientras aún hay tiempo para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio es importante esto es importante que en este tiempo vayamos a acudir a Jesucristo vayamos a recordar el evangelio porque necesitamos en este tiempo hacerlo necesitamos estar comunicados con él necesitamos recordar lo que Jesucristo ha dicho sobre nosotros todo está explotando todo está saliendo pero todo eso tiene que cambiar porque cuando más estemos con Jesucristo más somos transformados y el mismo Santiago lo dice en los próximos versículos porque dice la prueba de su fe produce constancia y la constancia lleva a un feliz término de la obra y que es un feliz término de la obra pues seamos perfectos íntegros y que no nos falte nada no es increíble esto a mí me parece increíble lo que lo que Santiago quiere explicar en esta área porque nosotros junto con Dios participamos en que nos en la transformación de nuestras vidas Dios nos está invitando a que participemos junto con él no no es algo que 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 sucede la noche a la mañana es un proceso que debemos de llevar pero es algo que nosotros debemos estar conscientes debemos ser intencionales en ir a Jesucristo para que seamos transformados en este tiempo así que hoy en este tiempo cuando está brotando muchas cosas en nosotros cuando está saliendo nuestro quebrantamiento Dios está haciendo algo nosotros está transformando nuestras vidas está haciendo que se produzca constancia en nuestras vidas ponte a pensar porque has seguido en en Dios porque has estado y estado en Jesucristo es por constancia es porque entiendes algo es porque estás aferrado a Dios y buscas a Dios mientras más te acercas a Dios y esto es interesante mientras más te acercas a Dios más te descubres quien quien más te descubres tu pecado más descubres lo que tú estás haciendo mal porque Él es santo Él es santo y quiere que nosotros seamos santos así que mientras más nos acerquemos a Él más vas a descubrir tu pecado más vas a descubrir tu quebrantamiento así que hoy Dios está haciendo algo en tu vida yo quiero decirte eso Dios está haciendo algo grandemente en tu vida está transformando tu vida si te estás dando cuenta de ciertas cosas que no te habías dado cuenta es porque Dios quiere transformar esa vida Santiago nos muestra que la única forma o una de las formas que podemos ser transformados es por las dificultades es por la crisis es porque necesitamos entender que el yugo que Jesucristo nos está dando o el camino que Jesucristo nos está ofreciendo es ligero y liviano porque cuando tú empiezas a vivir como Jesucristo dijo que viviéramos entonces te vas a dar cuenta que el camino que habías tomado anteriormente o como llevabas tu vida es más pesado que el de Jesucristo hoy yo me estoy dando cuenta de muchas cosas en mi vida y una de las cosas es esa cómo estoy llevando la manera en que educo a mis hijos hoy en día estoy poniendo atención y Jesucristo está ahí siempre y él está siempre el Espíritu Santo como decía David él siempre está tratando de disciplinarme porque soy su hijo siempre está tratando de decirme día y noche qué ha pasado con esto estás dejando este tipo de cosas porque permites ese tipo de cosas en la familia también en el matrimonio también es algo que he estado siendo confrontado y es el Espíritu Santo que me recuerda muchas cosas de lo que he estado haciendo mal de cómo lo estoy llevando mal muchas veces mi relación pero pero eso no significa que no tenga acceso a la gracia de Dios eso no significa que sea un hombre malo eso significa que Dios quiere transformar mi vida Dios quiere quitar eso desde adentro de mi vida porque Dios trabaja desde adentro hacia afuera Dios trabaja en nuestros corazones en lo más íntimo de nosotros ahí trabaja y ahí transforma así que la prueba o las pruebas que hoy estamos enfrentando por la crisis nos va a estar transformando así que es es de esta manera como podemos empezar a tener contentamiento es de esta manera como empezamos nosotros a ver que Jesucristo está haciendo algo en nuestras vidas si lo vemos de esta manera porque si lo vemos sin en la cosmovisión que las escrituras nos está diciendo tal vez este tiempo va a ser un tiempo donde no vas a tener esperanza tal vez vas a encontrar un tiempo que va a ser un tiempo catastrófico o sin futuro o sin frutos o sin transformación sin fe probablemente pero cuando vemos por medio de la cosmovisión de la biblia de Jesucristo entonces podemos ver que es un tiempo donde tenemos que estar humillados donde tenemos que tener confianza donde 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 Dios nos sigue amando donde es más fácil encontrar a Dios donde hay comunidad donde tengo que ser más generoso Dallas Williard dice el resultado más elevado de sumergirse en Cristo resucitado es la transformación del ser interior a su semejanza estamos siendo transformados para parecernos a Jesucristo no vivir la vida de Jesucristo no no podemos nosotros vivir esa vida ya la vivió Jesucristo pero si podemos estar viviendo lo que él dijo que hiciéramos si podemos estar viviendo como como esos hombres que aman correctamente como esos hombres realmente que están en busca de nuestro Dios si podemos vivir como Jesucristo lo vivió en ese aspecto estamos siendo transformados y transformadas y con esto termino porque Santiago dice esta prueba o esta crisis te va a dar constancia muchos de nosotros necesitamos constancia constancia en lo que estamos haciendo yo no sé cuántos de ustedes se han puesto reglas en esta cuarentena y la verdad en la casa pusimos un este un 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 calendario de todo lo que tenemos que estar haciendo lamentablemente duramos como dos semanas solamente en ese en ese calendario es difícil lo entiendo es muy difícil muy difícil seguir una rutina en este momento es muy difícil tal vez mantenerte quieto salir de tu depresión no caer en la ira es muy difícil tal vez mantenerte en constante comunicación a lo mejor con una persona pero por eso son los tiempos difíciles si lo ves como lo ve aquí Santiago Jesucristo está cambiando tu vida Jesucristo está haciendo algo en tu interior cada vez que descubres cosas que no son agradables Jesucristo quiere cambiarlas necesitas ir a él necesitas humillarte a él él va a transformar necesitas pensar en él poner su mente en él necesitas pensar en lo que ya dijo Jesucristo de ti necesitas pensar en lo que ya hizo Jesucristo por ti para empezar a entrar a una transformación así que es mucho más fácil alegrarse cuando empiezas a entender este tipo de cosas cuando empiezas a entender que por medio de la crisis vas a estar siendo transformado es mucho más fácil entender que oh debo dar gracias por lo que está pasando debo dar gracias porque tengo agua debo dar gracias porque tengo una comida tengo dar gracias por ciertas por detalles que probablemente no veíamos anteriormente debemos dar gracias y por medio de la gratitud empieza la alegría la alegría de tener a tu familia acerca la alegría de tener un techo donde dormir así que necesitamos esto muchos de nosotros lo necesitamos esta crisis interesante no lo que Santiago dice alegrense en esta crisis alegrense está produciendo algo bueno en Dios siempre va a producir algo bueno todas las cosas que estemos pasando y va a ser para transformarnos a semejanza de Jesucristo así que esta prueba que estamos atravesando todos lo que va a ser es que nosotros adquiramos sabiduría para entender más a Dios y quiero cerrar con esto quiero hablarte tal vez a ti que has estado siguiendo las transmisiones de jardín y que no te sientes muy 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 como muy allegado a Dios podemos decirle así a lo mejor te sientes un poco apartado de Dios yo quiero yo quiero hablarte a ti y quiero decirte que Dios te ama que Dios que Dios te está buscando en este tiempo que Dios no piensa que eres demasiado malo para no poder estar con él al contrario Dios Dios ha estado buscándote a ti para estar para que estés junto con él para que empieces a ver la vida de diferente manera como Jesucristo la vio como nosotros empezamos a empezar a verla nosotros tal vez necesitas rendir tu vida hoy tal vez necesitas hoy expresarle a Dios que necesitas confesar tus pecados porque todo lo que ha estado pasando hoy ha estado quemando tu cuerpo ha estado quemando tu mente tal vez necesitas hacer eso y te animo a que lo hagas hazlo hoy hoy es el momento donde Dios puede y quiere perdonarte tus pecados y que seas parte de su familia pero también por otro lado quiero decirte a las personas quiero decirle a las personas que ya entendemos lo que Jesucristo hizo quiero decirte que necesitamos estar presentes en esta crisis que es esto necesitas estar presente en lo que está pasando a tu alrededor no puedes desperdiciar esta crisis y la semana pasada veíamos eso no puedes desperdiciar esta crisis para empezar a ver tu vida correctamente sin tantas sin tantos filtros en nuestras vidas hoy podemos ver mucho más claro así que yo te invito a que hoy te alegres porque Dios está haciendo algo en tu vida hoy Dios quiere cambiar lo que hoy estás viendo más claro de tu vida lo que sale de tu corazón y lo estás viendo hoy en día así que yo te invito a que ores conmigo señor te doy gracias porque tú preparas todas las cosas para tus hijos tú has preparado todo esto señor para que nos demos cuenta de muchas de las cosas que no nos habíamos dado cuenta Jesús te pido por aquellos que no están cerca de ti te pido por aquellos que creen que no pueden acercarse a ti te pido Espíritu Santo que hoy tú empieces hablar a sus corazones y que tú Espíritu Santo empieces a convencer lo que hay en sus corazones lo que tú eres lo que Jesucristo hizo de la misma manera te pido que nos ayudes también señor a nosotros alegrarnos en este tiempo a saber que hay una transformación que estás haciendo dentro de nosotros saber que nosotros somos personas señor que hemos decidido seguirte y que tú no nos vas a dejar a pesar de que empecemos a descubrir en este tiempo lo peor de nosotros es un tiempo para que tú trabajes con nosotros y nos transformes desde adentro hacia afuera gracias señor amén gracias y no